El Señor nos habla a través de sus palabras de vida Hoy es sábado 16 de octubre y el Señor nos habla a través de sus palabras de vida. Continuamos en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, versículos 8 al 12, donde el Señor continúa enseñando a sus discípulos, ahora les indica sobre la importancia de reconocerlo a Él y de proclamar su nombre a pesar de los peligros y de las dificultades. Vivimos en un mundo en el que anunciar al Señor es parte del pasado o es incómodo. Cualquier cosa que diga el Papa, un obispo, un sacerdote es motivo de atención a las demás personas, pero para algunos motivo de crítica, ya que nos quieren tener en las sacristías, que no anunciemos la verdad y la verdad es Jesucristo, esa es nuestra verdad y es la verdad única que debemos anunciar. La sociedad nos exige que nos callemos, que nuestra fe sea de ámbito privado. El Señor nos dice que el que lo testifique, el que proclame su nombre en frente de los hombres, Él también le defenderá en el reino de los cielos. Veamos al Señor que nos dé la gracia de proclamar su nombre a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones, a pesar de las políticas que nos exigen que nos callemos. Al Señor que nos da su palabra, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú tienes palabras de vida.